La información nos lleva a San Carlos de Bariloche, una tragedia. Realmente lo que ocurrió hace ya algunos días atrás, esto creo que fue el lunes, ¿no chicos? Puntualmente hubo confusión, hubo noticias cruzadas hasta que se terminó expidiendo la justicia y tiene que ver con la muerte de este jovencito de nacionalidad brasilera, pero que vivía en Paraguay, estudiaba en un colegio allí en Paraguay, estoy hablando de Leonardo Reina de Castro, estaba de viaje de egresados con su colegio en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y este joven lamentablemente falleció al caer del sexto piso de un hotel céntrico, estos hoteles que se usan obviamente para los viajes de egresados. Los fuentes oficiales terminaron revelando que la Fiscalía mantuvo un encuentro con los padres de este estudiante. Insisto, si bien estudiaba en una escuela y vivía en Paraguay, él es de origen brasileño. Bueno, la Fiscalía le informó a los papás de este joven que todo lo que ocurrió en ese sexto piso fue un accidente, la caída de este chico, el equipo de investigaciones del Ministerio Público Fiscal mantuvo numerosas entrevistas, apenas sucedió este hecho y pudo recibir de al menos de una decena de integrantes del contingente estudiante y los detalles que rodearon este trágico suceso. Hay información que por supuesto está trascendiendo también por estas horas, esto fue en San Carlos de Bariloche y tenemos la posibilidad de charlar con una amiga de la casa, ella es Noemí Mecosi, es periodista de Radio 6, de allí de San Carlos de Bariloche que nos va a contar algunos detalles. No es hoy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satellital, te doy la bienvenida, bueno, lamentablemente tenemos que hablar por primera vez, más allá de que nos conocemos hace mucho, de una tragedia. ¿Cómo estás? Bien, Pablo, buen día, muy buen día para vos y para toda la audiencia, sí, como bien vos decís, y algunos detalles para tener en cuenta, este trágico hecho que sucedió el lunes a la noche, minutos previos al 9 de julio, hay que hacer hincapié en algo, este chico no estaba alojado en el mismo lugar donde fallece, este chico estaba alojado en un establecimiento hotelero que está ubicado en la calle San Martín, te diría a unas 5 cuadras aproximadamente del establecimiento hotelero donde ocurrió el hecho. Y todo hace pensar, según las investigaciones, que este chico se traslada hasta este hotel que está ubicado en la calle Coaglia, pleno centro de Bariloche, entre Moreno y Mitre, a escasos metros del centro cívico, para visitar a unos amigos, porque sus compañeros estaban en la calle San Martín con él. ¿Correcto? Ajá. Y ocurrió lo que el Ministerio Público Fiscal determinó, y así cerró la investigación, de un hecho como un accidente. Y como bien también vos hacías hincapié sobre los primeros minutos de la investigación, se manejaron varias hipótesis. La de la autodeterminación, en primer lugar, que se desestimó apenas el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal jefe Martín Lozada, junto a los fiscales Dápice e Isla, le tomaron declaración a los chicos que estaban en ese hotel. No con él, pero desestimaron que haya sido una autodeterminación. Sí, lo que contaban algunos amigos, ¿no?, en la entrevista con algunos agentes de la justicia, es que este chico hacía varios días que estaba como con una especie de depresión, estaba bajoneado. Por eso se desprende en un primer momento esta posibilidad de un, bueno, de un suicidio, ¿no? Correcto, pero eso se desestimó, ni bien concluyeron las investigaciones, y después también se tomaron de las cámaras de seguridad del hotel, este chico estaba solo en el momento que cae accidentalmente, según lo dice la causa, desde el sexto piso. Ajá. Y la muerte... Bueno, es muy raro esto, Noemí, ¿no? Digo, me suena a que si está solo en una habitación y de repente se cae, digo, algo más debe haber allí que la justicia no puede lograr determinar, imagino yo. Evidentemente porque la persona protagonista del suceso ya no está, porque sabemos que la autodeterminación también es muy difícil de hablar porque se ampara bajo la ley de suicidio, en este caso, entonces, bueno, no se puede hablar ligeramente de las autodeterminaciones. Esto, insisto, fue lo que concluyó la muerte accidental y la muerte se produce por el fuerte golpe de un sexto piso, estamos hablando, y así fue como le entregaron la documentación a los padres que arribaron a la ciudad de San Carlos de Bariloche, por el hecho, y obviamente la conjunción de estos indicios que evaluaron, en ese contexto arrojaron esa conclusión. Sí, bueno, primero que es fuerte tener que dar este tipo de noticias cuando la mayoría de nosotros, los que somos padres y padres de adolescentes, mandamos a nuestros hijos a Bariloche. A ver, esto no tiene nada que ver el hotel, digo, si fue un accidente, hay que establecer concretamente qué fue lo que pasó, si la ventana estaba mal cerrada, si el chico hace una especie de juego, que los, digamos, adolescentes están acostumbrados a estas cuestiones peligrosas, no estamos echándole la responsabilidad al hotel, esto quiero que quede claro, ni mucho menos a San Carlos de Bariloche, que hace 40, 50 años, que se dedica básicamente a recibir alumnos de colegios, pero, digo, no es un caso que tengamos que dejar, quizás, quizás, pasar por alto, ¿no?, para mejorar la seguridad de los estudiantes. Sí, sobre todo para manejar la seguridad de los jóvenes. Claro. Yo cambiaría estudiantes por jóvenes. Ahí está, muy bien, muy bien. Me parece que eso es algo muy importante. También hay para destacar que no se encontró ningún indicio de criminalidad cuando se hizo la autopsia de este chico, pero sí queda para preguntarse qué conducta nosotros como adultos tenemos con nuestros hijos que no estamos viendo. Qué particularidades, por ahí, esta vida tan rápida y tan acelerada que tenemos. Digo, en este o en cualquier otro caso que se parezca y que se vea en algún joven que no habla, que no muestra alguna situación, sentimientos, bueno, qué rol también como adultos, como padres cumplimos para saber lo que le está pasando o no a un joven, a un adolescente. Claro, claro, claro que sí. Hay que decirlo también que son muy pocos los índices de este tipo de situaciones que ha ocurrido en una ciudad, insisto, que está prácticamente copada por jóvenes durante todo el año, ¿no? Correcto, Pablo. Y lo cierto es que, bueno, obviamente uno no está acostumbrado a este tipo de noticias, por eso la gran conmoción que impactó en la ciudad, en toda la ciudadanía, no solamente en el sector turístico, sino en toda la ciudadanía, porque estamos hablando de un joven que viene a su viaje de egresados y que sus padres se lo llevan sin vida. Claro, sí, brutal, brutal, lamentable y bueno, ojalá que se pueda seguir mejorando en esta cuestión de seguridad. Noe, queríamos estar presentes con esta información que es realmente dura, es cruda, no nos gusta hablar de esto, pero esto también pasa, ¿no? Y merece el espacio en la noticia nacional, lamentablemente la muerte de este joven. No me quedó clara la edad, pero debe tener 17, 18 años, ¿no? 17 años. 17 años, bien. Correcto. Ahí está. De este joven o de cualquier otro joven, en cualquier otro aspecto, nos causa conmoción, muchísima conmoción. Sí, seguramente. Noemí Becossi es periodista de Radio 6, de allí, de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo está el tiempo, Noe, por estas horas? Me imagino en Bariloche debe haber mucha nieve, ¿no? Y tenemos, sí, la verdad que sí, venimos desde el mes de mayo, un mayo que se presentaba, se presentaba, digo, y hablo en pasado, con un otoño que no existió, porque cayó una nevada que suele sorprendernos más, menos, en el invierno. Así que tuvimos un mayo que se parecía a julio, y un julio que, propiamente dicho, es como tal. Así que venimos con buena acumulación de nieve. En este momento tenemos 3 grados bajo cero de temperatura, con una térmica de 6 grados bajo cero. El cielo está totalmente despejado, y la verdad es que, cambiando un poquito el ángulo, el paisaje con estos cerros tan nevados, que parece una postal blanquísima y brillante, es realmente hermoso. Pero el frío se siente. Mientras charlamos con vos, estamos viendo imágenes en vivo del cerro quizás más conocido de San Carlos de Bariloche, donde hay gente, bueno, esquiando, donde la pista está muy cargada. Realmente es un paisaje único. Noe, te mando un beso enorme y gracias por este ratito. Abrazo enorme, Pablo Siliuti, a disposición para lo que necesites. Te sigues muy bien. Bueno, terminamos conversando de lo que estás viendo allí, a esta hora, en San Carlos de Bariloche. La imagen es, bueno, lo que nos regala la naturaleza. Este paneo, desde lo más alto del catedral, con 3 grados bajo cero de temperatura real, con por lo menos 9 grados bajo cero de sensación térmica, un cielo despejado, alucinante, hace de la imagen lo que nos contaba Noemí Mecosi, un paisaje maravilloso. Mirá, allí los chicos o turistas que van subiendo al cerro para disfrutar de esta jornada.